Remueve hoy mi hiela, llama por mi nombre ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Y bueno, pues esta es la pregunta que hace el profeta Jeremías, una típica pregunta de todo creyente y pues incluso de muchos que terminan negando a Dios, considerando que si es que existe un creador, pues una de dos o es injusto o no es todopoderoso o no le importa. Entonces, bueno, pues aquí Jeremías, pues no es que esté cuestionando la justicia divina, solamente tiene una duda, tiene una pregunta. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti, así que déjame presentarte esta queja, Señor. ¿Por qué? Solo quiero saber, quiero entender por qué. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Esto es lo que vamos a descubrir el día de hoy, esto es lo que vamos a ver si se contesta en el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, pues en esta serie, Descubre la Oración Bíblica, hemos estado estudiando todas las oraciones que aparecen registradas en la Biblia de manera cronológica, desde Génesis, vamos a llegar hasta Apocalipsis, si Dios lo permite. Y con el propósito de aprender a orar, de que nuestra vida de oración pues sea más bíblica, pues estamos recorriendo todas las oraciones que quedaron registradas en la Biblia para poder aprender a orar mejor, como aquellos personajes que fueron utilizados para traernos la palabra de Dios. Así que bueno, pues como una tarea adicional al estudio de esta serie, es que vayan al Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org y ustedes de tarea estudien todo el libro en cuestión, si estamos estudiando por ejemplo las profecías de Jeremías, bueno pues estudien todo el libro de Jeremías. Si estamos estudiando las oraciones de Job, vayan a estudiar todo el libro de Job y así, cada personaje que estemos estudiando, en el libro que estemos estudiando, vayan al nivel intermedio y ahí estudien todo el contexto, de esa manera pues vamos a comprender mucho mejor la situación que estaba viviendo cada uno de estos personajes al hacer sus oraciones. Así que esta es la oración del día de hoy, vamos a ver un poquito más de contexto, vamos a leer todo el capítulo y vamos a ver qué le responde el Creador del Universo a esta queja que tiene Jeremías. Acompáñame al texto bíblico. Ok, ya estamos aquí en el capítulo 12, donde se encuentra esta oración, vamos a leerla nuevamente y luego vamos a ver qué es lo que responde el Creador del Universo ante esta queja. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti, así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque estás lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Y bueno, pues aquí Jeremías no está hablando en general de todos los malvados que existen en el mundo. Él está hablando de unos malvados en particular. Él está hablando en particular de los malvados de su pueblo. De hecho, de sus colegas, de sus colegas sacerdotes. Jeremías era un sacerdote del pueblo de Israel y bueno, pues dentro de las familias sacerdotales, dentro de sus propios colegas, incluso estaban conspirando en contra de él. Había conspiraciones en contra de él, incluso para matarlo. Entonces, pues él está preocupado y pues está viendo que estos falsos profetas, estos sacerdotes, pues están prosperando, les está yendo bien, a pesar de que invocan el nombre del Señor, a pesar de que pues están enseñando. La palabra del Señor en realidad es gente malvada. Y bueno, pues esta sería la típica pregunta de alguien que, pues precisamente por la hipocresía religiosa, por la hipocresía de los líderes religiosos, pues ya están empezando a cuestionar a veces la justicia de Dios. O no cuestionar, sino simplemente dudar. Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que estos hipócritas, que estos que invocan tu nombre y no, y realmente no están, no están haciendo tu voluntad, sino que son malvados, están llenos de hipocresía? ¿Por qué les va bien? Esa es la típica pregunta que mucha gente se hace y bueno, pues aquí Jeremías no está abandonando su fe. Hay muchos que tristemente abandonan su fe, pues conocen mi testimonio. Yo por mucho tiempo fui ateo, preferí renunciar a todo lo relacionado con la religión, pues por ver tanta hipocresía, tanta maldad que se hace en el nombre de la religión. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta divina. Y bueno, pues aquí, como leímos en el versículo 1, no es que Jeremías esté cuestionando a Dios, no es que esté cuestionando su justicia, solo quiere saber, quiere comprender. A ver, Señor, explícame. No, 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 te cuestiono, seguramente tú tienes tus razones, pero quisiera entender. Y bueno, pues aunque en realidad, como veremos más adelante, Dios le contesta de una manera muy parecida a la que le contestó a Job, también cuando Job empieza a cuestionar, empieza a quejarse. Hay comentarios que explican, que dan pues algunas respuestas, a final de cuentas son especulaciones, pero hay algunas respuestas que dan los comentaristas a esta pregunta. Y una de las respuestas que comentaristas del texto dan al por qué, por qué Dios permite el sufrimiento de los justos, de los que buscan hacer la voluntad de Dios, y por qué los malvados del pueblo prosperan. Bueno, pues aquí la respuesta o las especulaciones que se dan, número uno, es que los malvados que prosperan, a pesar de que supuestamente invocan el nombre del Señor, pero es hipocresía, realmente no están viviendo en integridad. Bueno, pues la respuesta de por qué prosperan es que los bienes son su castigo. Los bienes son su castigo, es decir, que no, 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 no solo veas las apariencias, no solamente confíes en las apariencias, ok, prosperan, tienen dinero, tienen salud, etcétera, pero no solo veas las apariencias, puede ser que esos bienes justamente sean su debilidad, justamente son los bienes los que los están echando a perder. Entonces, en vez de envidiarlos, en vez de decir, mira nada más cuánto dinero tienen, no, al contrario, tener compasión de ellos, decir, pues pobrecitos, precisamente es el dinero el que los está echando a perder. Y otra respuesta es, bueno, como en el caso de lo que pasó en Egipto, que Dios hizo que los egipcios acumularan dinero y al final, cuando sale el pueblo de Israel, de Egipto, pues todos esos bienes los egipcios se los dieron a los israelitas. También hay un texto que dice que Dios permite que los impíos, los malvados, acumulen riquezas para después Dios dársela a sus hijos. Así que, bueno, pues esa es una posible respuesta. Y la pregunta de por qué los, pues los justos, o aunque sabemos que no hay justo ni a un uno, pero los que están buscando ser íntegros, ¿por qué sufren? Bueno, una posible respuesta es que ellos están para dar ejemplo de integridad. O sea, si tú realmente eres sincero, te estás esforzando y estás viviendo adversidades, injusticias, bueno, una posibilidad es para que demos ejemplo, para que demostremos que somos siempre agradecidos. Es decir, que no nada más somos agradecidos, no nada más alabamos a Dios cuando nos va bien, sino también en circunstancias adversas, en dificultades, seguimos siendo fieles y seguimos adorando a nuestro Dios. Y eso es un poderoso testimonio para los incrédulos. Porque, pues, si somos creyentes y nos va bien y todo está perfecto, pues eso lejos de provocar inspiración, pues muchas veces provoca envidia. Pero si nos ven pasando adversidades y situaciones difíciles, y nos ven en paz y nos ven, pues, con gratitud y sin apartarnos de nuestro Dios, eso realmente inspira y eso provoca un gran ejemplo. Así que, pues, en ocasiones Dios quiere demostrarle al mundo y a Satanás en el libro de Job, Dios quiere demostrarle a Satanás que tiene hijos que se mantienen fieles, que se mantienen íntegros y que no nada más son convenecieros, no nada más son unos mercenarios que solamente adoran a Dios porque les conviene. Dios quiere demostrar que existen personas, que existen hijos suyos, que le aman, no importa qué pase en sus vidas. Así que, bueno, estos son comentarios, estas son posibles respuestas humanas de comentarios, pero vamos a ver qué responde Dios a esta queja. Porque, bueno, pues aquí Jeremías está haciendo esas preguntas y vamos a ver qué responde el Señor. Y, bueno, pues aquí sigue Jeremías diciendo, arrastra a esta gente como se lleva a las ovejas al matadero, apártalos para la masacre. O sea, está enojado Jeremías, está diciendo, trae juicio a estos malvados, a estos hipócritas. Dice, ¿hasta cuándo tendría que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Bueno, pues algo que es consecuencia de la maldad del pecado de Israel es que la tierra iba a sufrir, iba a padecer, vendrían plagas, vendrían pestes, los animales, todo lo que es la tierra de Israel, pues iba a ser víctima del juicio divino si el pueblo de Israel no obedecía. Y dice, los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra. Pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro futuro. O sea, a Dios no le importa, realmente Dios no está interesado en lo que estamos haciendo. Y aquí viene la respuesta, aquí viene la respuesta divina. Y vamos a ver qué le contesta a Dios, ya sin especulaciones, sin comentarios humanos. Vamos a ver qué le contesta Dios a la queja de Jeremías. Y le contesta así, le dice, si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si no puedes competir con personas, ¿cómo vas a competir con animales? Y bueno, pues la comparación está un poco fuerte, pero pues es así. Entonces dice, uff, sí, si ya estás sufriendo porque tus propios compañeros, tus colegas, sacerdotes, gente de tu pueblo, pues te ofende, pues qué será cuando veas a los animales, a las bestias, qué pasará cuando veas a gente que no me conoce, que no sabe nada de mí, que me odia, qué pasará cuando te enfrentes con ellos. O sea, si te estoy mandando a profetizar a mi pueblo, eso está fácil. Es decir, ¿qué pasará cuando vayas a profetizarle a gente que no le importo en absoluto, que me odia, que me aborrece? Entonces, pues, como que le está diciendo a Jeremías, a ver, deja de llorar, y tú has sido llamado a ser un profeta, empezando por tu propia casa, empezando por tu propio pueblo, y, pues, te estoy preparando, te estoy preparando con tu propio pueblo para después ir a las grandes ligas contra los animales, los malvados de las naciones. Pero si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? O sea, si te pongo aquí en un campo abierto, aquí está tranquila la cosa, ¿qué pasa si ya te llevo más allá del Jordán, donde están los extranjeros? ¿Qué va a pasar? Entonces, bueno, dice, aún tus hermanos, miembros de tu propia familia, se han vuelto contra ti, conspiran y se quejan de ti, no confíes en ellos, no importa lo amables que sean sus palabras. Entonces, te estoy enseñando a ser prudente, a ser cuidadoso, a no confiar ni en la persona más cercana, ni en la persona más cercana, confíes, maldito aquel que confía en el hombre, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Y, bueno, pues, aquí lo que les decía, Jeremías era sacerdote, y miembros de su propia familia sacerdotal estaban en su contra, estaban conspirando contra él. Entonces, dice, sé cuidadoso. Yeshua nos llamó a ser cuidadosos. Al estar en el exilio, dice, aquí yo los mando en medio de lobos, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Todo es parte de un gran entrenamiento. Y luego, pues, ya viene la consolación, diciéndole, ok, ahora sí, déjame decirte lo que yo voy a hacer. Yo he abandonado a mi pueblo, mi posesión más preciada, he entregado a los que más amo a sus enemigos. Mi pueblo elegido ha rugido contra mí como un león en la selva, por eso lo traté con desprecio. Mi pueblo elegido se comporta como buitres muteados, pero es el pueblo mismo el que está rodeado de buitres. Que salgan los animales salvajes para que despedacen sus cadáveres. Muchos gobernantes han devastado mi viñedo, pisotearon las vides y así transformaron toda su belleza en un lugar desolado. Lo han convertido en tierra baldía. Escucho su triste lamento. Toda la tierra está desolada y a nadie, y a nadie siquiera le importa. Se pueden ver ejércitos destructores en todas las cumbres desiertas de las colinas. La espada del Señor devora a la gente de un extremo al otro de la nación. Nadie escapará. Mi pueblo sembró trigo, pero cosecha espinos. Se esforzó, pero no le sirvió de nada. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cosechará vergüenza debido a la ira feroz del Señor. Esto dice el Señor. Y bueno, pues al final lo que le está diciendo, lo que le va a decir a Jeremías es todo esto es parte de un gran plan. Y fíjense, aquí está el desenlace. Aquí está la respuesta final de todo lo que Dios está haciendo con su pueblo y con el resto de las naciones. Dice esto, dice el Señor. Desarraigaré de sus tierras a todas las naciones malvadas que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel. ¿Ok? Desarraigaré de sus tierras a todas las naciones malvadas que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel. Todos los imperios que abusaron de mi pueblo, todos los imperios Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, posteriormente el imperio bizantino, los musulmanes, todos, todos los imperios que han hecho algo en contra de mi pueblo, al final yo también voy a desarraigarlos. Yo también voy a zarandearlos entre las naciones. Voy a hacer como una licuadora. Desarraigaré a Judá de entre ellos, también a Judá, lo voy a sacar de ahí, una licuadora de todas las naciones, pero después regresaré y tendré compasión de todos ellos. Los llevaré de regreso a su tierra, cada nación a su propia heredad. Y bueno, el desastre comenzó en la torre de Babel. Ahí comenzó todo el desastre, las naciones se rebelaron, las naciones empezaron a invocar a los dioses en vez de al creador, y bueno, a partir de ese momento comenzó la dispersión. Al confundir las lenguas, las naciones se empezaron a dispersar, se empezaron a ir por todas las naciones, y ahí empezó justamente todo este desarraigo. Y dice, y si en verdad estas naciones aprenden los caminos de mi pueblo y se aprenden a jurar por mi nombre, y dicen tan cierto como que el Señor vive, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por el nombre de Baal, entonces se les dará un lugar entre mi pueblo, pero la nación que rehúse obedecerme será arrancada de raíz y destruida. Yo, el Señor, he hablado. Amén. El juicio de Israel y Judá que causaron su exilio y las guerras internacionales y malos gobiernos que a lo largo de los siglos han causado migraciones masivas, desarraigos de la tierra y la mezcla de Israel con todas las naciones es para que Israel sea luz a ellas y se compense la idolatría que la torre de Babel causó. Si hay una época en que estamos viendo todo este desastre y guerras, rumores de guerras y peleándose las naciones unas contra otras y bueno, esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia. Desde la torre de Babel, todo el mundo peleando, las fronteras de los países cambian de un lugar a otro, también los gobiernos malvados que causan crisis económicas hacen que haya grandes migraciones, muchísimos árabes están emigrando de los países que a pesar de tener todo el petróleo del mundo, pues por todas las injusticias y las guerras que hay allá, pues muchísimos emigran a Europa y Europa se está llenando de migrantes y no se diga en Latinoamérica con todos esos centroamericanos y muchos que están saliendo de Venezuela y salen de Cuba y quieren ir a Estados Unidos y bueno, vemos que naciones están, es una de las épocas de mayores migraciones masivas y el mismo pueblo de Israel, bueno, pues el juicio debe comenzar por la propia casa, Israel mismo ha sido desarraigado de su tierra y ha sido zarandeado entre todas las naciones, pero todo este zarandeo es como si todas las naciones, incluido Israel, se meten en una licuadora y están siendo zarandeados en todas las tierras y todo eso, ¿para qué? Para llevar el nombre del creador del universo a todo el mundo, para revertir la maldición de la torre de Babel, entonces la casa de Judá, la casa de Israel, van a llevar el nombre del Señor a todas las naciones para compensar, para revertir el que las naciones han estado seduciendo, han estado tentando a Israel de que abandone a su Dios y rinda culto a Baal y a los dioses de las naciones, pues bueno, Dios ahora lo que va a hacer a través de todas esas sacudidas es hacer que Israel sea luz a las naciones y atraiga a las naciones a adorar al único Dios verdadero y cuando esto suceda, entonces otra vez Dios va a ordenar las cosas, otra vez Dios va a redistribuir la tierra y entonces toda la tierra invocará al único Dios verdadero y ahí termina la historia de la Biblia. Así que tenemos aquí un pequeño resumen y contestada la pregunta de Jeremías, a ver Señor, ¿por qué toda esta maldad y mi pueblo y las naciones? Y bueno, como que ya en resumen Dios le dice, calma, tranquilo, yo voy a zarandear a Israel y voy a zarandear a todas las naciones pero al final los que invoquen mi nombre y los que sean fieles y no sean hipócritas y no sean falsos al final ellos heredarán la tierra tal como dijo nuestro salvador Yeshua, los mansos, los humildes heredarán la tierra. Vamos a orar y que Dios nos tenga por dignos de ser ese remanente que heredará no nada más la tierra de Israel sino todas las naciones y que toda la tierra invoque el nombre del creador del universo el Dios de Abraham Isaac y Jacob que toda la tierra sea llena de su gloria como las aguas cubren la mar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos respuestas tan concretas y simples para hacernos confiar que Señor toda la maldad de este mundo toda la infidelidad toda la ingratitud de los seres humanos al haberte dado la espalda desde la torre de Babel al final Señor todo será restaurado y todo se va a revertir cuando tú heredes las naciones Señor cuando tú establezcas tu reino desde Jerusalén y en todas las naciones y cuando todas las naciones suban para reconocerte en la fiesta de los tabernáculos Señor qué interesante qué interesante que el juicio comenzó en esta fiesta de los tabernáculos qué interesante Señor que en un día de fiesta nacional y en un día de fiesta profética de todas las naciones inició el juicio sobre tu propia casa sobre la casa de Judá comenzó un juicio pues triste Señor que nos llena de solidaridad y de tristeza y que te rogamos que tengas compasión Señor pero eso nos hace humillarnos delante de ti Señor y clamar que que tengas compasión de nosotros de nuestras familias Señor sabemos porque está escrito que el juicio debe comenzar por tu casa y si los justos con dificultad se salvan qué será de los malvados y de los impíos Señor ayúdanos a a discernir lo que tú estás haciendo en la tierra de Israel y en el resto de las naciones con todas estas guerras y rumores de guerra y ayúdanos a tener nuestras lámparas listas y ayúdanos a mantenernos irreprensibles íntegros buscando tu rostro Señor y siendo fieles aún en medio de cualquier adversidad Señor prepáranos para competir no nada más entre hombres sino aún entre caballos entre bestias salvajes ayúdanos Señor y que seamos tenidos por dignos para ser librados de la ira que va a venir sobre el mundo entero que seamos dignos de ser esos mansos esos humildes que heredan la tierra bendito seas Yeshua por tu compasión amén mi Señor confieso que ante ti completo estoy más sin ti me perderé guía tú mi corazón te necesito te necesito te necesito cada hora en mi Dios mi defensor mi salvador Dios te necesito Dios te necesito cuando el pecado abundo tu gracia abunda mucho más donde tú eres donde tú estás soy libre al fin santidad es Cristo en mí donde tú estás soy libre al fin santidad es Cristo en mí te necesito te necesito te necesito te necesito cada hora en mí Dios mi defensor mi salvador Dios te necesito te necesito te necesito de estar de estar de estar de pie Cristo mi esperanza es de estar te necesito te necesito te necesito te necesito te necesito cada hora en mí Dios mi Dios mi defensor mi salvador mi salvador te necesito te necesito te necesito te necesito te necesito te necesito cada hora en mí mi Dios mi defensor mi salvador mi salvador te necesito te necesito mi defensor mi salvador mi salvador Dios te necesito 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 Gracias.